Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet Hoy vamos a hablar un poquito de las declaraciones de Yamamoto Quien ve muy similar a Senna con McVertappen Vamos a analizar que es lo que hay detrás de esto También vamos a hablar un poquito de Ferrari Ya que Zürer, el periodista de la cadena Sky para Alemania Dice que lo ve fuerte también para Bakú Vamos a analizar si es posible esto Y por último nos vamos para Indianapolis Que ya estamos a un par de días de las 500 millas de Indianapolis Y vamos a ver todo lo que hay con el tema de Pato War y McLaren Para lo que es la gran carrera de la categoría Indycar Así que vamos a analizar todo eso el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás Dejar un buen like y activar la campanita para estar atentos cada vez que subimos un video Y comenzamos con lo primero Sabemos que el fin de semana pasado fue un fin de semana todo onda Porque el tema de que ganó Verstappen en lo que fue en Monaco Y también ganó Scott Dixon que corre con Chip Ganassi Así que tiene motores Honda para lo que es las 500 millas de Indianapolis Y hizo con la Pol Bueno la verdad que Honda anduvo muy bien Lo que fue tanto el sábado en lo que fue Indianapolis Como el domingo en Monaco y en Indianapolis Así que están contentos Habló un poquito del jefe de lo que es Todo lo que es Honda en cuanto a Fórmula 1 Que es Masashi Yamamoto Y dijo que ven muchas similitudes entre lo que es Max Verstappen y Ayrton Senna La última vez que había ganado Honda en lo que es el Principado Es hace 29 años justamente de la mano del Brasilero Y realmente se compara mucho Se ha comparado ya con el tiempo mucho a Max con Senna Sobre todo con el tema de su manejo en lluvia Bueno Yamamoto cree que es la primera de muchas victorias Que incluso puede llegar a romper el récord de Ayrton Senna en el Principado Recordemos que Senna tiene 6 Tendría 7 si no fuese por esa carrera Que todos recordamos que iba liderando Y se chocó prácticamente Iba solo, le sacó un minuto a Prost Que la terminó ganando Prost Que eso está en el video que hicimos en el canal Sobre 5 pilotos a los que se le escapó la victoria En el Gran Premio a Mónaco Se lo voy a estar dejando por acá Volviendo con el tema de lo que dice Que ven muchas similitudes La primera vez que gana Honda de vuelta Decimos hace 29 años que no ganaban el Principado Y están muy confiados para lo que es el resto del campeonato Sin dudas están en su mejor año Desde su retorno a la Fórmula 1 Con McLaren Honda en esa época Que realmente fue oscura Tanto para McLaren como para Honda Bueno desde que se unieron a Toro Rossi Y luego a Red Bull Han tomado un impulso increíble Hoy en día están Para mí no están a la par de Mercedes Pero están ahí muy cerquita Muy cerca Que prácticamente la unidad de potencia No están haciendo diferencia En lo que es la lucha por el campeonato Así que realmente lo veo bien Y en cuanto a Verstappen Lo veo en un nivel increíble Y como dice Yamamoto No evitó compararlo A Ayrton Senna Quien todos lo consideran Como el piloto más grande De toda la historia Yo también lo considero Como que Senna es el mejor Bueno no evitó compararlo Con Ayrton Senna Quien todos lo consideran Como el mejor piloto de la historia Así que en cuanto a esto Vamos a repasar Las declaraciones de Masashi Yamamoto Honda ganó el Gran Premio de Mónaco Seis veces seguidas Desde 1987 a 1992 Cinco de esas victorias Vinieron de Ayrton Senna Casualmente Esta es la primera vez Que Honda gana en Mónaco Desde Senna Pero siempre veo Una superposición Entre Verstappen Y Ayrton Senna Quien es un piloto Muy especial para Honda Porque su condición Es muy similar a la de Senna Con solo 23 años Todavía tiene un potencial De igualar Y superar el récord de Senna De seis victorias en Mónaco Y estoy encantado De haberlo ayudado A dar ese paso Ganar en Mónaco Especialmente en una carrera Tan difícil Requiere una combinación De habilidad del piloto Estrategia de carrera Del equipo Velocidad en boxes Y la potencia Y capacidad de conducción De la unidad de potencia Así que ganar aquí Es un verdadero impulso De confianza Para Red Bull Racing Honda Y un gran impulso De moral Para todo el equipo Mientras luchamos Por el campeonato En la larga Y difícil temporada Que tenemos por delante Comenzando con Azerbaiyán Fue una victoria Excepcional para todos Ahí estaban Las declaraciones de Yamamoto Y habla de Masno De que Todo lo que lleva Ganar Mónaco Porque el piloto Tiene que estar impecable El equipo tiene que estar impecable No tiene que haber ningún fallo La unidad de potencia Sabemos Honda llevó Una unidad de potencia Para cada piloto En cuanto al software Modificado para cada piloto Que le ayude Bueno Dio provecho al desarrollo Sobre todo con Max Verstappen Checo también hizo Una muy buena carrera Y ayudó a Honda Y a Red Bull A liderar lo que es El campeonato de constructores Y también el campeonato de piloto De la mano de Max Verstappen Así que Cierro con este tema Me voy a hablar Del segundo tema del día De Ferrari Que parece que puede estar fuerte En Baku Así lo ve Max Zurer Quien es periodista De la cadena Sky Sports Para lo que es Alemania Quien es ex piloto De Formula 1 Y él se refiere O se basa En que lo que se vio de Ferrari En el Gran Premio Mónaco Puede darse En Azerbaiyán Nosotros por ahí Lo hablamos en el canal Creíamos que Ferrari Puede estar fuerte En Azerbaiyán Pero no al nivel de Mónaco Producto de que va a sufrir En esa larga recta A mi parecer Creo que si En lo que es la parte trabada De la parte sinuosa De Baku Todo lo que es La parte interna Del sector 2 Sobre todo Ahí si puede andar bien Incluso puede ser El Monoplaza Que marque la tendencia En ese sector Producto de que es un coche Que en cuanto al grip mecánico A mi parecer Es de los mejores Producto de que Esa suspensión anda muy bien Y se vio en Mónaco En Mónaco Lo que más necesita Es el grip mecánico Él hace referencia A eso A que en cuanto Al golpear con los bordillos El no saltar el Monoplaza El ir estable El que te permite Atraccionar lo antes posible Todos esos pequeños factores Son lo que hacen la diferencia En un circuito sinuoso Y en un circuito tan sinuoso Como Monaco Más Así que él cree que en Baku Pueden andar fuerte No sabe si a la altura De Red Bull Y lo que es Mercedes Pero que pueden andar Ahí cerquita de ellos A mi parecer Yo pensé que iban a estar Más peleando con McLaren Que fijándose en los de arriba Pero esperemos Ojalá Que Ferrari pueda estar También ahí en Baku Yo creo que van a sufrir Como digo En lo que es Esa recta larguísima Que tiene el circuito De Azerbaiyán Así que en cuanto a esto Vamos a repasar Las declaraciones de Mark Zucker Ferrari Era más estable En los bordillos Que cualquier otro equipo Eso es un buen signo Ferrari tiene una gran suspensión Que mantiene el coche estable Sobre los bordillos Eso significaría Que la escudería Tiene una ventaja En sectores sinuosos Ya que cuando el automóvil rebota No se puede acelerar Pero cuando estás estable Puedes acelerar A fondo de inmediato Esa ventaja Que tenía en el Monaco También funciona en Baku Pero vencer a Red Bull Y Mercedes Será difícil El hecho de que hayan vencido A los dos mejores equipos Es típico de Monaco No puedo imaginar Que puedan hacer eso En otros circuitos Pero el tercer lugar Es claramente posible Ahí hablaba Surer Y decía De lo que hablábamos Del grip mecánico De como es muy importante En Monaco Que en Baku También va a ser importante Pero que él no los ve venciéndolos Sino que los ve muy cerca Los ve claramente como terceros Yo los veía más parejo Con McLaren Incluso si McLaren Puede llegar a darle vuelta Sobre todo La velocidad punta De ese McLaren Con la unidad de potencia Mercedes Es mayor a la de Ferrari Sin duda Se vio por ahí un poquito En España Con lo que le costó Adelantarlo a los McLaren Así que a mi parecer Van a tener que Trabajar mucho En lo que es eso En la puesta a punto Para esa recta Larguísima que tenemos Ferrari es uno de los equipos Que también por ahí está Investigado con el tema De los alerones flexibles Así que hay que ver Cómo va por ahí también No vaya a ser Que los de Maranello Vengan con un alerón A estilo Red Bull En lo que es Baku Y ahí lo tengamos peleando arriba Ojalá Me encantaría ver a Ferrari Peleando con Mercedes Y Red Bull Ahí arriba también Cierro con este tema Me cruzo A lo que es América A lo que es Estados Unidos Me voy a hablar de Las 500 millas de Indianapolis Que ya estamos A prácticamente Dos o tres días Va a ser el domingo La carrera Hoy es el día jueves Ya mañana vamos a tener La última práctica De lo que es Las 500 millas de Indianapolis Lo que es el Carb Day Como se le llama El viernes Y ahí es donde ya liberan todo Y prueban los últimos detalles Para las 500 millas de Indianapolis Voy a hablar un poquito Ayer hablé de De Alex Fallow Que realmente están muy fuertes Los Chip Ganassi Ahora vamos a ver un poquito De O'War y McLaren Que van por las 500 millas de Indianapolis El mexicano clasificó Décimo segundo el sábado En lo que no pudo entrar El Fast 9 Tenían el potencial Para hacerlo Dice él Se los veía rápidos Pero no pudieron hacer Último intento del día Para poder meterse En el Fast 9 Sabemos que el Fast 9 Es el que después Define la clasificación Para Las nueve primeras posiciones En lo que es Las 500 millas de Indianapolis Así que terminó Décimo segundo No tocó el monoplaza El domingo en clasificación Si después lo hizo En la práctica Que se hizo después Que anduvo En el puesto 20 Alrededor No anduvieron girando mucho El que anduvo Bien fue su compañero Félix Rosenquist Quien terminó Noveno ese entrenamiento Que larga Detrás de Pato War Porque larga Décimo cuarto El piloto De La auto número 7 De McLaren Y Montoya Va a largar En la vigésimo cuarta Posición El colombiano Que va por su tercer Indy 500 Ese es el objetivo Del piloto colombiano Así que en cuanto a esto Están contentos Los tres pilotos De McLaren Porque creen que el monoplaza Tiene el potencial Para pelear Así que Esperemos así sea Que podamos ver a Pato Peleando arriba Él está cuarto En el campeonato Sabemos que el campeonato Se deja de lado En Indy 500 Los puntos No pasan a importar Pero están confiados Tanto él como Rosenquist Que arrancan un poquito adelante A Montoya Puede costar un poco más Producto de que Con el aeroscreen Del año pasado Se vio una carrera Que era difícil Adelantar Producto de que Afecta mucho A la aerodinámica Del monoplaza Cuando salís de la succión Te frena bastante Lo que es el aeroscreen Esperemos para este año Lo puedan resolver Y veamos un poquito Más de adelantamientos De lo que vimos El año pasado Por lo que Se tiende a pensar Que va a ser una carrera En la que El aire limpio Va a ser muy importante Y la posición en pista Va a ser mucho más importante De lo que era Antes cuando no tenían El aeroscreen Así que En cuanto a lo que espera Pato Bar Y lo que vivió el sábado Vamos a repasar Las declaraciones Del piloto mexicano Terminamos En el Indianapolis Motor Speedway Con la clasificación Para la carrera 105 De las 500 Michigan Indianapolis Comenzaremos En el puesto 12 En la carrera Fuera de la fila 4 No es un mal lugar Para el Chevrolet Número 5 Arro Maglaren SP No tuvimos la oportunidad De hacer una segunda carrera En la clasificación Debido a la gran cola De autos Eso es decepcionante Porque creo que Teníamos la velocidad Para el Fast 9 Pero al final del día Tenemos un gran auto De carreras Que llegue el día De la carrera Bien Ahí hablaba Que no tuvieron La posibilidad De hacer un segundo intento Producto de que A lo último Cuando se cerraban La última hora De clasificación Estaban todos intentando Estaban todos esperando Hasta lo último Para obtener La mejor pista posible Y había mucha cola En un momento En el Gasolin Alley Que es donde pasan Los Morblazers Se embotellaron todos No podían pasar los autos Estaban todos trabajando Con los mecánicos Estaban todos apurados Producto de que además Estaban los pilotos Que estaban quedando afuera Que él se la tenía que jugar Después al siguiente día En el Bum Day Así que prácticamente Quedaron ahí No pudieron intentar de nuevo Pero él cree que tienen Un monoplaza Para pelear Y están confiados Tanto él Como su compañero Aquí por Rosenquist Y Juan Pablo Montoya Así que vamos cerrando Por acá con el segundo video Del día Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan de lo que hablamos Al principio De Verstappen y Senna De la comparación Que hizo Yamamoto Si ustedes lo ven así ¿Qué opinan de esto? ¿No? Y de onda Para este campeonato Si los ven realmente fuertes O creen que todavía Están detrás de Mercedes ¿También qué opinan de Ferrari? Si los ven fuertes En Baku O lo máximo Que pueden alcanzar Es un tercer puesto Ahí peleando con McLaren Y para cerrar Déjenme la opinión De lo que esperan De Pato Huar En las 500 millas De Indianapolis Donde lo ven al mexicano Finalizando la edición Número 105 De la carrera más famosa Del mundo Como le dicen por allá Déjenme todos En los comentarios No olviden de suscribirse Al canal Si no lo están Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar atentando Cada vez que subimos un video Podéis seguirme en las redes sociales Están tu internet Y nos vemos en el próximo video De Motorsport Planet Adiós ¡Gracias!